En Silao, te queremos ver. Disfruta de nuestros atractivos como Cristo Rey y el Cerro del Cubilete. El Museo Chávez Morado, Parque Guanajuato Bicentenario y eventos extremos creados para ti. Más información al 01800 8483486. Toda la información, una sola llamada. Silao, ven y siente. GuanajuatoExperience.mx Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Más información al 01800 84834.